Al sonar de la marimba Se desborda monimbo Hay que ver bailar en cinta La mujer del mandador Don Rodrigo está tanteando Como le hace por detrás Zapateando, zapateando Zapatella y nada más Hay que ver a doña Inés a bailar Como zapatella a la vez Que hace la carrera temblar Hoy el consejo que le da Algo para igual para bailar Pasate para allá, no te vengas No, acá me contado parece Un gallo remojado pegadito Ocho nada más, meneadito Ocho nada más, cuidadito La mujer que se cree viva Y no baila y nada más, no te vengas Algo para igual para bailar Pasate para allá, no te vengas No, acá me contado parece Un gallo remojado pegadito Ocho nada más, meneadito Ocho nada más, cuidadito Y no baila y nada más, no te vengas Un gallo remojado pegadito Ocho nada más, cuidadito Y no baila y nada más, cuidadito Ocho nada más, cuidadito Cuéntame lo que has Al sonar de la marimba Se deporta moringón